Tanto si eres un aficionado a la tecnología, un entusiasta de los juegos o un profesional, tengo un nuevo conjunto de gadgets para ti. Has dicho que has probado todos los equipos de invierno para divertirte en la nieve o en las colinas, entonces echa un vistazo a la ingobernable vendetta, un monopatín eléctrico. Es un híbrido entre una tabla de snowboard y un monopatín, pero tan maniobrable y rápido como sus predecesores. No atropelles a tu padre. La sección central articulada y la suspensión de bicicleta de montaña la mantienen anclada al suelo. Su mayor superficie proporciona 4 veces más tracción que una moto de cross típica. Y puede funcionar hasta 40 minutos con una velocidad máxima de 31 kilómetros por hora en cualquier lugar. Algunos de nosotros necesitamos varias pantallas pero son voluminosas si necesitas espacio, es hora de echar un vistazo al portátil de realidad aumentada Salesforce Bestop. Tiene teclado y gafas de realidad aumentada, para que puedas ajustar el número y el tamaño de las ventanas estés donde estés. Funciona como un portátil tradicional y no requiere complicados controles gestuales ni hardware externo y mantiene todos tus datos en privado. ¿Cuánto hace que no coges un bolígrafo o un lápiz? Tienes la oportunidad de escribir letras con el bolígrafo Nuba y transformar tus notas en texto digital. Este bolígrafo inteligente está diseñado para capturar cada trazo incluso sobre papel. Puedes exportar tus garabatos y caligrafías fácilmente con la aplicación New Open y convertirlos y compartirlos en formatos SVG y PDF. El sistema de triple cámara con sensores de infrarrojos garantiza la captura de todos los detalles de su escritura. Gracias a los cartuchos de tinta de uno fácilmente sustituibles, nunca tendrás que preocuparte por quedarte sin tinta. ¿Tengo algún amante del minimalismo? En esta cartera Redax Counter Caben hasta 15 tarjetas y unos 5 billetes doblados, la función deslizante de las tarjetas garantiza un fácil acceso mientras que un cierre de seguridad las mantiene en su sitio. Esta cartera tiene bloqueo orfí, puedes llevarla en el bolsillo o sujetarla con el cordón. Podrás presumir cuando estés con tus amigos al aire libre, sus carteras no harán el mismo truco. La instalación de una cámara de seguridad puede ser una pesadilla. ¿Por qué no colgarla en la puerta como la cámara de puerta Remote Plus? Sin tornillos ni taladros, conéctelo a su Wafa y podrá vigilar su entorno. Cuando la cámara detecte una actividad, le enviará notificaciones instantáneas e incluso le permitirá comunicarse con los visitantes mediante audio bidireccional. No se preocupe por las falsas alarmas. Su sensor PIR inteligente puede diferenciar entre humanos, animales e incluso factores ambientales. Puedes controlar a distancia lo que ocurre en tu puerta, grabar vídeos y guardarlos en la nube. ¿Qué clase de altavoz es ese? Es un proyector de Cineformovie el primer proyector láser 4K de ultracorta distancia del mundo con tecnología Dolby Vision. Los colores son más brillantes y vivos, la imagen se mantiene brillante y en la oscuridad se asemeja a un televisor OLED. El proyector Formovie puede mostrar hasta 150 pulgadas, incluso cerca de una pared. Los proyectores tradicionales requieren varios metros de distancia para proyectar lo mismo. En caso de que seas un gamer, solo tienes que reflejar la pantalla y listo. La excelente conectividad garantiza una latencia mínima, hay puertos en la parte trasera para cualquier configuración multimedia. Los controles son sencillos, utiliza el botón del proyector o el mando a distancia para acceder a YouTube y al asistente de voz. Vertificado con Android 11.0 TV, es compatible con apps de Google Play y servicios como Disney+, Hulu y mucho más. El audio es excelente con los altavoces Bowers y Wilkins alimentados por Dolby Armos. Consigue un proyector de Cineformovie haciendo clic en el enlace de la descripción. A algunos no nos gustan los auriculares porque son incómodos o tienden a caerse de la oreja. Prueba los auriculares NWM equipados con tecnología de zona de sonido personalizada, que crea un espacio de audio personalizado alrededor de tus oídos, sumergiéndote en el sonido sin molestar a los demás. Para grabar vídeos, prueba el estabilizador AI avanzado para smartphones Ansta360 Flow para mejorar su calidad, rastrea cualquier movimiento con una precisión increíble. Y su sistema de estabilización de tres ejes de última generación garantiza la estabilidad y la fluidez de las tomas. Sin importar cuán dinámicas sean sus acciones, mantiene su teléfono inteligente estable para obtener imágenes fluidas y no necesitará equipo adicional. El estabilizador tiene un palo para selfies, un trípode y funciona como un banco de energía, lo que garantiza que tenga todo lo necesario para capturar imágenes asombrosas donde quiera que esté. Elige el modo y la orientación que desees y estarás listo para disparar. Este tablero de ajedrez aporta magia, todas las piezas pueden moverse solas. El mecanismo es suave y silencioso, puedes jugar con manos libres usando comandos de voz. Conectado a través de Bluetooth, el Gochess tiene una red de ruedas robóticas que mueve piezas magnéticas que reflejan los movimientos de los jugadores remotos. Ya sea que juegue contra humanos o el A, puede guiarlo a través de LED codificados por colores que sugieren movimientos óptimos. La aplicación ofrece opciones de juego en solitario, puzles y análisis históricos de partidos, realiza un seguimiento del progreso y ofrece mejoras. Las piezas de este tablero de ajedrez se iluminan de forma inalámbrica mediante inducción electromagnética, creando un aspecto fascinante. El tablero alimenta todo, eliminando la necesidad de baterías y cuando no está en uso, este conjunto puede funcionar como una impresionante pieza de exhibición. Esta carcasa SSD compacta incluye conectividad USB-C y funciones inteligentes. Su pantalla de una pulgada y tres décimas muestra en tiempo real el estado de la unidad, la velocidad de lectura y escritura y el uso de datos. Puede acceder a los datos, ajustar la configuración, controlar la temperatura y actualizar el firmware con solo pulsar un botón. La enorme capacidad es una ventaja para creadores de contenidos, viajeros y profesionales en movimiento. Hemos estabilizado el video, pero también necesitamos un buen sonido. Este micrófono de cañón compacto montado en la cámara es imprescindible para los creadores de videos y las transmisiones en vivo. No importa el tipo de su dispositivo, el ROG Dereo Macro 2 se adaptará perfectamente. Elija el cable adecuado y enchúfelo. El sistema de montaje de aislamiento helix incluido y los paravientos de espuma y peluche garantizan grabaciones nítidas y libres de interferencias. Funciona con la batería de tu dispositivo, así que asegúrate de que está cargada. Para una barbacoa, necesitas una isla de cocina portátil para exteriores. Backyard Banner tiene 4,5 metros cuadrados de espacio en el mostrador, un altavoz emergente Bluetooth, dos enchufes, dos cargadores USB-A y un cargador inalámbrico MagSafe para que la música no pare de sonar. Un fregadero con dispensador de jabón, un enjuagador de vasos y un frigorífico garantizan la comodidad y la limpieza. Crea un ambiente confortable con la sombrilla solar de triple ápice de 4 metros y las luces LED solares. Este repelente de mosquitos proporciona una protección total durante 7 horas. Es de doble cara y utiliza dos esterillas repelentes. En 50 segundos, alcanza hasta 329 grados Fahrenheit creando zonas de protección de 10 y 10 pies para el modo al aire libre y el modo campamento, con 10 horas de funcionamiento. También funciona como linterna de camping con niveles de brillo ajustables que duran hasta 9 horas a máxima intensidad. También se puede utilizar como banco de energía, nada mal para algo tan pequeño.